hola qué tal y bienvenidos a los vídeos del canal secundario de guardatiempo sé que al final sois cuatro los que veis los vídeos muchas gracias por estar ahí y disculpad por esta ausencia pero simplemente no tenía nada interesante que contar y honestamente tampoco he tenido demasiado tiempo de hecho este vídeo no lo hubiera hecho si no hubiera sido porque me han insistido en la propia empresa y además esa insistencia me ha hecho investigar ligeramente vais a alucinar con lo que vais a ver bueno todo empieza con un con un email en realidad es recibir recibidos uno como hace dos semanas en la antigua dirección de email de javier gutiérrez chamorro puntocom del canal de youtube y ayer o antes de ayer en otro de el canal principal bueno el email me decía hola queremos comprar publicidad en tu canal de youtube si tienes preguntas respóndenos o contáctanos a esta a este canal de telegram en los dos emails el canal de telegram era diferente y en los dos el modus operandi era era el mismo tú les respondías por email nadie te contestaba y lo que en principio querían es que les contactarás por por telegram esta es freya o no me pero yo contacté a la primera que es justamente esta el ya me dice hola somos de acto no me finance y somos una sociedad de inversión en criptomonedas y bla 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 y nos gustaría colocar un anuncio en tu canal de youtube cuánto cuesta me puedes mandar un link a tu canal de youtube es raro porque me contactaron ellos diciendo dónde querían poner el anuncio le doy las gracias le digo que este es mi canal y le digo que cuánto es lo que suelen pagar sorprendentemente me dice nos lo vamos a pensar pero que os vais a pensar si ya me habíais contactado vosotros diciendo claramente que querían poner un anuncio y que cuánto costaba en fin el caso es que a él ya el comprar el anuncio se transforma rápidamente en te invitamos a que formes parte de nuestro programa de afiliados donde te vas a forrar llevándote un montón de comisiones cada vez que timemos a la gente que quiere invertir en nuestra plataforma un 10 por ciento cada vez que alguien haga un depósito un 30 por ciento cada vez que haga un intercambio en fin ya sabéis que muchas de estas plataformas no diré fraudulentas pero sí que diré oscuras son muy lucrativas y están pensadas como los casinos pero con todavía menos regulación es decir están pensadas para que ellos siempre ganen me insiste y me dice que si estoy interesado y bueno os voy a enseñar un poco cómo funciona él el programa de referidos de cripton o mi punto finance con unas instrucciones muy sencillas es curioso porque está destinado a inversores que deben saber y te lo ponen aquí para tontos y todos los premios que vas a ganar nivel de referidos infinito sea súper piramidal esto bueno una cosa muy oscura así que me fui a la web de cripton o mi punto finance y bueno te dice que invierten en los activos de la nueva economía el mercado de criptos en fin estas cosas que están tan de moda hoy en día y que prometen que sin tener ni idea y sin hacer nada te vas a forrar algo que es incomprensible porque todos estaríamos forrados y que es insostenible porque para que alguien gana ese dinero sale de algún lado en fin que el caso es que en el pie de página me sorprendió que trae todo rey tono mi finance pues tiene la iso y está licenciado y regulado y está certificado por el ley yo no soy economista no me muevo en estas cosas no sé lo que significa pero pinche sobre que está licenciado y regulado y fijaros me lleva este enlace de buscar información de la compañía parece ser que es este número de registro y la compañía se llama incripto limited que está registrada en el reino unido y gales fijaros en ese mismo link que que surge cuando tú aprietas en el pie de página lo que dice nos dice que en 2021 efectivamente se fundó con un capital de 2.500 millones de libras esterlinas una pasada y bueno parece que en ese momento era solvente no sin embargo en febrero de 2023 ocurren dos eventos curiosos el primero es que cesan a olga estefan yuk que era la directora y bueno y la cesan obligatoriamente sin embargo aquí viene el detalle interesante fijaros lo que ocurre el 18 de abril de 2023 dice first gas et natic notice of compulsor y strike off qué quiere decir esto es bueno funciona como el boletín oficial del estado es un libro donde se registran los movimientos de las empresas y lo que están anunciando es un cierre forzoso de la empresa vemos el pdf este de aquí y lo que dice es en la faceta de la primera noticia para bien cripto dice el registrador de las compañías notifican que es salvo causa mayor la compañía va a cerrar y todos los registros se van a disolver en no menos de dos meses desde la fecha actual 18 de abril de 2023 una vez la compañía se disuelva todas las propiedades se van a abandonar o van a pasar a formar parte de la corona inglesa bueno he buscado un artículo y qué es lo que dice sobre la descripción de esto pues que dice que un first strike notice un primer aviso de cancelación del boletín advierte que la empresa en cuestión será eliminada de forma inminente del registro de la cámara de sociedades las solicitudes de cancelación obligatoria se anuncian a través de ahí para informar a los acreedores pendientes de la empresa que pronto se disolverá una vez la empresa se disuelve mente mediante el proceso de cancelación deja de existir de manera legal lo que significa que los acreedores no podrán perseguir a la empresa por el dinero que se les debe después de que se publica el aviso en la gaceta los acreedores pendientes tienen tres meses para oponerse a la cancelación y bla 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 pues fijaros el chanchullo no una empresa cripto no me finance que va mandando emails a los youtubers diciéndole que quieren contratar un anuncio de publicidad entre 45 y 90 segundos en su web ese anuncio misteriosamente se transforma en que no es un anuncio sino que te hagas afiliado que vas a tener un montón de comisiones y vas a ganar muchísimo dinero te explican todos los detalles de esas comisiones la empresa parece solvente y dicen que bueno que operan con un montón de criptos y que tienen un montón de negocio ellos mismos dicen que está regulada sin embargo al estar regulada encontramos que tienen la noticia de cancelación obligatoria donde en dos meses pues va a dejar de existir y vais a brindar si tenéis algo con ellas así que de nuevo a los cuatro que seguís este canal muchas gracias por estar ahí espero que os haya parecido interesante y nos vemos en la siguiente los que todavía no estéis suscritos al canal suscribiros ahora y darle me gusta al vídeo si no hay más preguntas sincronizar vuestros relojes y empecemos